Tras presentar una evaluación de trabajo legislativo en Nuevo León, en el que la 72ª legislatura está reprobada, la Organización Evolución Mexicana hizo un reclamo ciudadano al Congreso de Nuevo León del incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Basado en una metodología que consiste en utilizar datos, los datos son los mismos que nos proporcionó el propio Congreso. A partir de esos datos sacamos estas informaciones que entregamos el día de ayer. El día de hoy lo que entregamos es un reclamo formal de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en el cual hacemos peticiones al Congreso que nos tiene que contestar sobre varios asuntos relacionados en particular con el no cumplimiento del artículo 63 relativo a la rendición de cuenta de las cuentas públicas que el Congreso tiene la obligación de efectuar cada año. Y esperamos con eso pues abrir un camino para una mucho mayor participación ciudadana dentro de la vida política del país. Gracias. Gracias. Gracias.